¿Quieres crear y animar personajes al estilo chibi? En este vídeo te enseño todo el proceso paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Esta es la chica la cual vamos a transformar en estilo chibi. Entonces una vez finalizado este dibujo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a archivo, guardar como y guardamos este archivo como Clip Studio Format. Ahora vamos a ir al menú ventana, subvista. Y esta ventana lo que vamos a hacer acá en importar vamos a importar el archivo que acabamos de guardar. Acá lo tenemos. Y esta ventana la podemos posicionar en otro lugar de la interfaz. Como pueden ver se adapta perfectamente. Y acá la tenemos. Es una referencia para que posiblemente podamos dibujar. Ahora cerramos el proyecto y vamos a crear uno nuevo. Un archivo nuevo. Y acá por ejemplo vamos a hacer un archivo cuadrado de 600 de resolución. Que sea un archivo de ilustración. Le ponemos un nombre y le damos a ok. Y acá lo que vamos a hacer es agregar círculos y líneas para que sean la guía. Para poder dibujar nuestro personaje al estilo chibi sin antes guardar el proyecto. En la capa rasterizado llamada Sketch con la herramienta del lápiz vamos a hacer el boceto del diseño de la chica al estilo chibi. Al tener el diseño original a un costado va a ser mucho más sencillo poder crear este nuevo diseño. Ya que nos vamos a poder guiar por el diseño original. Seleccionamos la capa Sketch y vamos a activar cambiar color de capa. Y vamos a crear una nueva capa de lectores llamada línea. Y en esta capa lo que vamos a hacer es dibujar la línea de la chica. Con la herramienta pincel en subherramienta Greal. O la subherramienta que ustedes quieran. Entonces acá vamos a comenzar a hacer la línea de la chica. Pero podemos cambiar al modo sencillo para poder dibujar más cómodamente. Como pueden ver la interfaz nos entrega de una forma sencilla mucho más espacio para que nos sintamos más cómodos a la hora de dibujar. Acá también tenemos las mismas herramientas por lo tanto va a ser bastante similar a la interfaz original. Acá entonces vamos a ir dibujando la línea de la chica. Y una vez hemos finalizado cambiamos al modo estudio. En el panel de capas por debajo de la capa de la línea vamos a crear una nueva capa rasterizado de nombre color. Y vamos a desactivar tanto el sketch como los círculos de referencia a la hora de dibujar. Y acá como pueden ver vamos a elegir la herramienta relleno referir a otras capas. En la escala de área en 10. Y en la herramienta subvista vamos a activar la siguiente herramienta llamada alternar a cuentagotas automáticamente. Como pueden ver fíjense como alterna entre la herramienta relleno y la herramienta cuentagotas. Entonces mediante un solo clic vamos a ir pintando el color de la chica. Tomando los colores de la ventana subvista vamos a ir pintando mediante un solo clic. Verán lo sencillo y rápido que es pintar en Clip Studio Paint. Pero sin duda van a quedar algunos espacios muy pequeños en color blanco. Eso los podemos pintar o corregir con la herramienta plumilla o con la herramienta que ustedes quieran. Lo importante es también rellenar esos pequeños detalles que nos van a quedar en blanco. Y este es el diseño final de la chica al estilo Chibi. Vamos a cerrar el proyecto de la chica al estilo Chibi porque lo vamos a importar en la herramienta subvista. Aquí lo tenemos, como pueden ver podemos ver de más cerca el diseño de la chica al estilo Chibi en la herramienta subvista. Va a ser ideal para el siguiente proceso el cual vamos a hacer. Vamos a archivo, nuevo y vamos a elegir la última opción que es la opción de animación. Le cambiamos el nombre a este proyecto de animación. En el tamaño va a ser en 4K, 600 de resolución. En fotogramas por segundo en 24 y la duración también va a ser de 24 fotogramas. Todo tal cual como se ve en pantalla y vamos a darle a aceptar. Y ahora tenemos acá el proyecto de animación. Lo que vamos a hacer también es activar la línea de tiempo. Para ello tenemos que ir al menú Ventana, Línea de tiempo. Y acá podemos extender el tamaño de la línea de tiempo para que se adapte de la mejor forma a la interfaz en la cual estamos trabajando. Y antes de comenzar a animar vamos a voltear horizontalmente el diseño original de la chica. En la carpeta de animación que se crea por defecto vamos a hacer el primer dibujo de la animación en el fotograma 1. Luego avanzamos al fotograma 4 y creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 4 para respetar el orden de los dibujos. Y activamos habilitar papel cebolla si es que lo necesitamos. En mi caso va a ser bastante útil ya que quiero mantener siempre la proporción de la chica. Ahí tenemos el segundo dibujo. Vamos al dibujo 7, creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. De acá por ejemplo vamos a comenzar a hacer el dibujo del salto de la chica. Vamos al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre y hacemos este nuevo dibujo. Como pueden ver es bastante sencillo de hacer. Vamos al fotograma 13, creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre y hacemos este nuevo dibujo. Luego avanzamos al fotograma 16, creamos un nuevo cel de animación. Para realizar este nuevo dibujo. Donde la chica va a estar más alto en su salto. Ahora pasamos al fotograma 19. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre y vamos a hacer este nuevo dibujo. Donde la chica ya está aterrizando. Luego vamos a pasar a hacer el dibujo 22. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. Pero antes de dibujar este último dibujo en el fotograma 24. Vamos a activar especificar cells. Seleccionamos el dibujo 1 y hacemos este nuevo dibujo en el fotograma 22. Y así de fácil hemos logrado hacer todos los dibujos. El último fotograma lo vamos a eliminar con eliminar cells específicos. Y es así como hemos logrado hacer el boceto de nuestra animación. En la línea de tiempo activamos play. Y aquí tenemos la animación que hemos logrado realizar. El boceto de nuestra animación. El salto de una chica con bastante energía. Como pudieron ver es bastante sencillo de hacer. Más aún teniendo como referencia en la herramienta subvista el diseño original. Para poder animar de la mejor manera. En el panel de capas vamos a crear una nueva carpeta de animación. Desde la línea de tiempo activamos nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre a animación. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de capas. Y en esta nueva carpeta de capas crearemos diferentes capas. Una capa rasterizado llamada color. Otra capa rasterizado llamada sombra. Y por último la capa de la línea. Con este orden y con estos nombres vamos a hacer la limpieza y el color de nuestra animación. Para la línea vamos a elegir nuevamente la herramienta plumilla. Con la subherramienta gerreal. Podemos activar la estabilización. Y el tamaño va a depender de cómo ustedes se sientan cómodos. Y la carpeta de animación del sketch. Vamos a activar color de capa. Y le vamos a bajar la opacidad. Para que solamente sea la guía. Para comenzar a hacer la línea de la animación. Vamos a ir uno por uno en cada uno de los dibujos. Avanzamos al fotograma 4. Y vamos a crear un nuevo cel de animación. Y como pueden ver. Copia tal cual todas las capas y sus nombres. Algo genial que me encanta de Clip Studio Paint. También podemos activar el papel cebolla si así lo queremos. Va a depender de cada uno de ustedes. Ahora avanzamos al fotograma 7. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre para seguir trabajando en orden. Y tal cual como sucedió con el dibujo anterior. Va a respetar todas las capas y sus nombres. Algo bastante cómodo a la hora de hacer animación. Avanzamos al fotograma 10. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. Y hacemos la línea de este nuevo dibujo. Ahora vamos al fotograma 13. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. Y vamos a hacer este nuevo dibujo en la capa de la línea. Así de sencillo vamos a ir avanzando. Luego pasamos al fotograma 16. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. Seleccionamos la capa de la línea. Para hacer la línea de este dibujo. Sin duda esta es mi pose favorita. Ahora pasamos al fotograma 19. Creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. Para hacer uno de los últimos dibujos de la animación. En este caso la limpieza. Por último vamos al fotograma 22. Le cambiamos el nombre. Y hacemos este último dibujo. Tenemos nuestra animación totalmente limpia. Ahora lo que vamos a hacer es desactivar las capas del sketch y de los círculos para solamente ver la animación limpia. Y ver cómo funciona esta animación. Como pueden ver está realmente genial. Siento que fue bastante sencilla de realizar. Vamos a ir a la carpeta de animación. Al primer fotograma. Y seleccionamos la capa color. Y activamos la herramienta relleno. En sub herramienta referir a otras capas. Escalado de área en 10. Y acá vamos a ir alternando entre el color y el área de trabajo. Con la herramienta sub vista. Como pueden ver. Se va a ir cambiando el color. Y vamos a ir pintando mediante un solo clic. Y acá les repito nuevamente. Van a quedar espacios en blancos que podemos corregir con la herramienta plumilla. Esos detalles mínimos son muy importantes que los corrijamos. Para que la animación quede a todo color. Recuerden que nos podemos acercar a nuestro proyecto lo más posible. Por eso lo hice en una alta resolución. En 600 de resolución. Para que podamos ver cada uno de los detalles. Y es así que vamos a ir pintando mediante un solo clic. O también ir corrigiendo los espacios en blanco con la herramienta plumilla. Sin duda esta parte del proceso es la más divertida de realizar. Va a depender de ustedes cuánto tiempo les tome pintar su animación. En este caso es un personaje sencillo. Por lo tanto no debería tomar mucho tiempo. Y este proceso lo vamos a ir repitiendo con cada uno de los dibujos de nuestra animación. Vamos a hacerlo de esta forma. Bastante sencillo. Como pueden ver. Nuestra animación va tomando vida mediante el color. Lo cual hace que se vea realmente genial. Una vez hemos finalizado con el color de nuestra animación. Lo que nos toca es ver una previsualización en la línea de tiempo. Entonces como pueden ver. Cada uno de los dibujos está a todo color. Y simplemente vamos a activar play. Para visualizar nuestra animación. Como pueden ver. Es sencilla. Pero se ve genial. En el panel de capas seleccionamos la carpeta de animación. Y vamos a ir al menú edición. Copiar. Y vamos a ir al otro proyecto de animación. Que tengo aquí. Y vamos a pegar. Con edición pegar. Y acá por ejemplo tenemos esta animación. Con la herramienta mover. Podemos mover la animación que acabamos de hacer. Para posicionarla en la escena. Acá la tenemos. La posicionamos. Y como pueden ver. Se integra perfecto al otro personaje. Que también está dibujado al estilo Chibi. En el panel de capas. Con doble clic. Vamos a cambiarle el nombre. A la carpeta de animación de la chica. Y en la línea de tiempo. Vamos a activar play. Para ver nuestra animación. Como pueden ver. Ahora si se integra todo perfecto. La chica le está dando ánimos. Al chico que es un futbolista. Por último. En el panel de capas. Vamos a crear una nueva capa rasterizado. Y esta nueva capa rasterizado. La vamos a pintar. De color anaranjado. Para que haya un fondo en esta animación. Que no hay un fondo en blanco. Y si queremos. Posiblemente podemos agregarle. Los logos y algún otro elemento. Que pertenezca a nuestra serie animada. En mi caso. Este es el logo. Y así se vería la animación. Como pueden ver. Es similar al corte comercial. Que tienen los anime. Ahora exportaremos nuestra animación. Vamos a archivo. Exportar animación. Película. Le cambiamos el nombre. Y el formato puede ser mp4. Le damos a aceptar. Acá tenemos la ventana de ajustes. De exportación de video. Tal cual. En 4k. 24 fotogramas por segundo. Y esperamos a que se exporte nuestra animación. Y la guardamos en la carpeta que queramos. Y esta es la animación. Que hemos podido realizar. En este tutorial. Como pudieron ver. Dimos el paso a paso. Y pudieron darse cuenta. Que no es tan complicado. Como parece. Así que los invito. A que ustedes también. Creen sus propias animaciones. Al estilo chibi. Les dejo este video. Para que puedan ver. Como anime al chico dominando un balón. En donde integré animación 2D. Con animación 3D. Nos vemos. En el siguiente video.